Por culpa de la inflación todo es más caro, la comida es más cara, la renta más cara y el precio de la gasolina, ni hablar. Por eso en tu 94.9 te damos 13 oportunidades al día de ganar mil dólares en el concurso. Cash para el gas, gana mil dólares en cada hora, entre nueve de la mañana y nueve de la noche, ingresando la palabra clave nacional en tu 94.9 FM.com. Cash para el gas, tu bono de inflación para lidiar con los altos costos de la gasolina en tu 94.9, presentado por Pini Insurance. Ayúdanos a cuidarte. Pini Insurance tiene el seguro que necesitas. Pide tu consulta gratis al 305-665-2626. 305-665-2626. Aprovecha la oportunidad de franquicias. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite floodsmart.gov, diagonal es, diagonal set y listo.gov para aprender más. Tienes preguntas sobre la marihuana? Famu Mary tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Famu Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida, recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu Mary edúcate. Aprende. Habla. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Real Radio 92.1, Robes Law Group, and the City of Delray Beach want you to join us for the 2022 Delray Beach 4th of July celebration. Monday, July 4th from 5 p.m. to 9.30 p.m. on East Atlantic Avenue and A1A. It's 50 years of tradition in downtown Delray Beach, including Delray's 60-foot flag raising ceremony, complete with honor guard, food trucks, live music, vendors, and much more, baby. And let's not forget their world-famous Zambelli fireworks show at 9 p.m. Plus, stop by the Real Radio booth and sign our 10-foot-tall greeting card that we'll be sending to the troops in honor of all they do to keep us safe. It's the Delray Beach 4th of July celebration, powered by Robes Law Group. Get all the details at RealRadio921.com. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Divide una de las mejores películas jamás hechas. Haven't any fun yet? Tom Cruise. Top Gun. Maverick. Clasificada PG-13. Mi gente, hay una mejor opción de servicio móvil. Ustedes merecen lo mejor. Merecen Xfinity Mobile. En el Network 5G más confiable en todo el país. Además, al Mere por solo $30 al mes. Por línea al obtener 4 líneas. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Se aplican restricciones. Requiere Xfinity Internet. Equipo de impuestos y cargos extra. Precios sujetos a cambios. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso. Más confiables según el informe de Rootmetrics US. Resultados varían. No supone respaldo. Si te quedaste hasta tarde, Wendy's te recompensa. ¿Te tocó estudiar o trabajar? Una deliciosa Baconator te espera. No importa lo tarde que sea. Pasa por Wendy's y disfruta cualquiera de tus favoritos. Elige bien. Elige Wendy's tarde en la noche. El horario puede variar en Wendy's Participantes. Star Spangled Manor. Shopping is back. JCPenney. Offers en 7-4. Exclusions apply. Doorbusters excluded from coupons. See JCP.com for details. Oh, my God. I love it, ladies and gentlemen. 4 de julio. Oh, qué rico. Que vivan los fuegos artificiales. Viernes de las líneas abiertas. Viene a continuación. Llámame. Ahora. 844-937-3674. Viernes de las líneas abiertas. Adelante, Enrique Santos. Muchas gracias, Chumalady. Happy 4th of July weekend, everybody. Yes. Haz grande tu celebración del 4 de julio con ahorros en lo que necesitas para tu barbecue de verano. Ahorra en marcas como Next Grill y Traeger. Siente los ahorros el 4 de julio en The Home Depot. Haz más. Logras más. Yo, what's up? It's the girl Becky G. Make sure you stay tuned. Locked here with my boy, Enrique. Santos. Música y entretenimiento. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for a Reservoir. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite floodsmart.gov, diagonal es, diagonal set, y listo.gov para aprender más. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts, y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu, mmerry.famu.edu, únete a la conversación. Mary edúcate, aprende, habla. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. RV camping with Harvest Hosts is more than just a place to park overnight. It's the time you enjoyed a bottle of wine at a vineyard. It's the nice folks that let you camp overnight in their orange grove. Or the couple you met at the brewery, who you're still friends with today. Get unlimited stays at over 3,000 unique locations for $99 a year with no camping fees. Visit HarvestHosts.com and use promo code RADIO to get 20% off. Harvest Hosts. Make stories, not stops. Hey there. Breezeline here. We know there are lots of choices when it comes to internet. So why choose us? Well, because we build our internet around you. Even the always streaming team cheering you. Whatever your you needs, we're fast, we're reliable, we're built for you. Act now to get our lowest offer. Just $19.99 a month for 100 megabits per second internet for a limited time. Breezeline. We got you. Service subject to availability. New residential customers only. Retail price applies after promotional period. Additional terms and conditions apply. Visit Breezeline.com for more details. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha. Haven't any fun yet? Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13. Mi gente. Hay una mejor opción de servicio móvil. Ustedes merecen lo mejor. Merecen Xfinity Mobile. En el network 5G más confiable en todo el país. Además, al Mere por solo $30 al mes. Por línea al obtener cuatro líneas. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Se aplican restricciones. Requiere Xfinity Internet. Equipo impuestos y cargos extra. Precios sujetos a cambios. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso. Más confiables según el informe de RootMetrics US. Resultados varían. No supone respaldo. You can unlock more cash than you realize from your home's equity with a cash-out refinance today. In the last year, average home values have gone up nearly 20%. And with Rocket Mortgage, you can unlock thousands in less than three weeks. But you've got to act right now before rates go up. So when you're looking to unlock the cash in your home, Rocket can. Call 8338-ROCKET today or go to rocketmortgage.com to get started. Rates current as a 12-12-21. Call for cost information and conditions. A housing later license in all 50 states. Anomalized consumer access. Not over 3030. Call 800-490-1233 for disclosures and cost information. Cool 105.5. Robes Law Group and the City of Delray Beach want you to join us for the 2022 Delray Beach 4th of July celebration. It's happening Monday, July 4th from 5 to 9.30 p.m. on East Atlantic Avenue and A1A. Featuring Delray's 60-foot flag-raising ceremony. Food trucks, vendors, live music, children's games and activities. And let's not forget their world-famous Zendeli fireworks show at 9 p.m. It's the Delray Beach 4th of July celebration powered by Robes Law Group. Get all the details at 105.5online.com. Hi there. We're Breezeline. Wondering what makes our internet the best choice for your business? Well, it's because we build our internet around you. Even the office leasing profits increasing you. Whatever your business needs, we got you. Because we're fast, we're reliable, we're built for you. Right now, get any business internet, add phone and Wi-Fi your way for business for $29.99 more per month. Breezeline. For business. We got you. Service subject to availability. New business customers only. Term contract required. Additional terms and conditions apply. Visit Breezeline.com for more details. The Samsung Neo QLED 8K TV featuring incredible color volume with 8K AI upscaling, powered by 20 neural networks on an impossibly slim screen, is the kind of TV that's so visually astounding, so unfathomably well designed, it has to be seen to be believed. Don't believe me? Don't believe me? Well, okay then. Radio has its limits. Samsung Neo QLED 8K. Unreasonably good. Hello. Discover here. To explain our cash back match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cash back in your first year. And that's why we call it Cash Back Match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. At JCPenney's 4th of July sale, it's all stars, stripes, and savings. Enjoy up to 50% off select furniture, mattresses, and window coverings. Plus, shop thousands of doorbusters across the store. Or use your coupon for additional savings. Take advantage of extended store hours Friday and Saturday. It's time to refresh your star-spangled manner. Shopping is back. JCPenney. Offers N7-4. Exclusions apply. Doorbusters excluded from coupons. See jcp.com for details. Geico presents Daily Affirmations. Repeat after me. Our thoughts are like the ocean. Our thoughts are like the ocean. Our thoughts create our reality. Our thoughts create our reality. We're thinking Geico offers claim service 24-7. With personalized attention from an assigned team. Geico offers claim service? Um, I wasn't thinking that. We think it and it becomes our reality. So, uh, what about washboard abs? Let's give it a go. Think really hard. Okay, abs, abs, abs. Yep, keep thinking. To manifest more Geico in your life, go to geico.com. Enrique. Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Hay dos o tres cosas que yo le inculqué a mi hijo de chiquito. Ahora ya es un tineo, ya tiene 15 años. Y son cosas que me enseñaron a mí desde que nací. A ver. Lo primero que le enseñé fue a ser una persona asiada. Ajá. Que siempre ande limpio. Y perfumado y bien bañado. Ande. Para que donde se reúna esté bien correcto. Muy bueno. Y todas estas son cosas que tus padres también te enseñaron a ti, ¿no? Desde chiquito me lo enseñaron a mí. Siempre viví así, bañado, limpio, con la ropa limpia, con la ropa planchada en Cuba, que se planchaba. Y con mucho respeto y organizando todo siempre. Ven acá, Randy, no podemos enviar a Harold Valenzuela a tu casa por un fin de semana. No, no, no. Un bootcamp. No, Harold, una persona así. Que me revueque, que me revueque la casa. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana visitando enriquesantos.com Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a Miami. Fin de semana del 4 de julio, 4 de july, celebrando la independencia de los Estados Unidos y hay muchas festividades, muchas personas están bebiendo y algunas personas, la gran mayoría de las personas en nuestro condado se portan muy bien, pero hay algunas personas a veces que se pasan. Álvaro Zabaleta, vocero del departamento de la policía del condado de Miami. Dade Álvaro, welcome. Always good to see you. Enrique, how are you? I'm doing good. You're looking, you're looking always younger every day I see you. Oye, de la pandemia, no hemos estado acá. Yes. Increíble que van dos años. Porque no has querido venir. Son dos años y no hemos podido estar acá. No has podido venir, quizás. We've been busy. Siempre la energía aquí en este estudio, impresionante. Se pasa rico. It's always fun to be here. And thank you, brother. Always fun and good to see you. So, este fin de semana, 4 de julio, ¿qué le recomiendas a los residentes del condado? Mira, tienes razón. Es un día festivo, es un día pasarlo bonito, es un día pasarlo con la familia, descansar un poco el trabajo. Tienes un día libre, te apagado, perfecto. Todo bonito, pero con eso siempre viene la comida. La comida viene el alcohol. Entonces, ahí es donde uno tiene que enfocarse. Van a estar atormando. Si es en un barco, si es un bote, no puedes estar navegando y tomando. Combina bien las cosas. Si te vas a comer un bistec, que sea con un merlot, o lo vayas a acompañar. Claro, bueno. Un hot dog, una cerveza. Eso tiene razón. Una hamburguesa, una cerveza. Hay que combinar bien la comida. Pero todo eso en tu casa, si vas a estar viviendo, no te montes en un carro. Es tan fácil evitar accidentes, DUIs y dolores de cabezas. Y eso es lo que queremos evitar. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estás festejando con la familia, en un barbecue, en la piscina, todo el mundo la pasa bonito, la pasas el día entero en el sol, no te das cuenta que estás un poco embriagado bajo el efecto del alcohol. Y cuando agarras las llaves, te vas para la casa y después te enteras, ni que Dios lo quiera, después te enteras que el tío, el primo, se estrelló o quizás mató a una persona. Y ya la vida se le cambió por completo. Tanto la víctima como él, o él mismo se mata. Entonces, ¿para qué terminar de esa tragedia? Vamos a pasarlo bonito. Vamos a disfrutar lo que tenemos. Porque donde vivimos, es donde todo el mundo viene de vacacionar. Es un lujo y es un privilegio que tenemos, una bendición que vivimos aquí en Miami. Así es. Y es tan fácil evitar este tipo de cosas. Tenemos los ride shares, están los taxis, y todos nuestros tíos y tías y abuelos dicen lo mismo. No, yo estoy bien, yo me he dado un par de cerveza nada más, yo manejo mejor cuando estoy tomado. Eso eres tú, que eres novato. Pero yo aguanto, llevo tiempo aguanto. Desafortunadamente, escuchamos eso con mucha frecuencia, y después, como dice Álvaro, algunos de estos casos desafortunadamente terminan en la tragedia. La sangre viene en la lágrima de sangre, y no queremos que sea eso. Vamos a pasarlo bonito. Organízate. Y más en las aguas. Claro. Ten mucho cuidado. Designated driver, you have a designated captain también, si vas a estar en las embarcaciones. Normalmente. Y más en el agua, hasta la marea, hasta el sol que te está dando. Te das una cerveza, y a veces, te das dos cervezas, es como a veces, debido al calor y demás, es como haberte tomado tres o cuatro. Y como todos los años, van a estar nuestras unidades marinas, van a estar allá, juntas con la ciudad de Miami, la de Key Biscayne, la de Coral Gables, la de Coast Guard, van a estar desachichando gente este fin de semana. Todo el mundo va a estar allá, obviamente, para que todo el mundo, asegurando que todo el mundo se porte bien, para que así la podamos pasar bonito. No queremos que termine en tragedia. Así es. Y desachichando a aquellos que no se están portando bien. Bueno, si rompes la ley, hay consecuencias. Claro, claro. Hay consecuencias. Yo creo que Harold tiene un bote, ¿no? Me dijo que me dio 46 pies. Él tiene una balsa. Él tiene una balsa que le dice que es un bote, pero es una balsa. Me dijo que tenía Capitán. Capitán. Captain Morgan. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Están hablando mucho ya. We love you, Harold. He's a responsible voter. Álvaro Zabaleta, thank you so much. You can follow the Miami-Dade Police Department on Instagram. At Miami-Day PD. At Miami-Day PD. At Miami-Day PD. Thank you, Álvaro. Un abrazo. Happy 4th of July, everybody. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, mi gente linda. Le habla Yandel, la leyenda viviente y estás escuchando a Enrique Santos. No te despegues, la más dura. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite FloodSmart.gov diagonal ES diagonal set y listo.gov para aprender más. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Welcome to the Criminalia podcast. I'm Holly Frey. And I'm Maria Tremarki. And together we're exploring the margins of history and specifically at the intersection of history and true crime. Our first season of the show is all about lady poisoners. And history has not been kind to ladies. Women have been marginalized, they've been vilified, they're falsely accused, and often just plain misunderstood time and time again. But sometimes women take power for themselves and they make their voices heard. And sometimes they do it through murder. So poison's often been called a woman's weapon. And that's despite the fact that roughly two-thirds of the poisonings committed throughout history have been the work of men. So Maria and I wanted to get our hands dirty and dig in and start looking at these women accused of using poison for nefarious means and try to figure out their motivations and see what patterns develop. So we're going to cover everything from Caligula's sister Agrippina. Was she a killer? Or was she just ambitious enough to seem automatically suspicious? To a law made in 19th century England making it illegal for women to buy arsenic, which was just rat poison. Even though it was men doing most of the killing through poison at the time. To a 1920s Chicago case where Tilly Klimek was given a much harsher sentence than prettier women with similar rap sheets. So the takeaway is if you're going to commit crime, be cute about it. Yes. Some of these women absolutely were guilty, but some of them were probably labeled as criminals when that was not the case. And all of them were viewed through society's lens as sitting at this often sensationalized intersection of being both killers and the fairer sex. But how many were truly villains and how many were just misunderstood? Join us on Criminalia as we untangle their stories on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever it is you listen. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Enrique. Buenos días, Enrique. Felicitamos por tu programa, hermano. De verdad que algo es estresante escucharte temprano en la mañana. El show de Enrique Santo. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite floodsmart.gov diagonal es diagonal set y listo.gov para aprender más. Tamu Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. visita mmerrry.famu.edu mmerrry.famu.edu únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Abre. Este 4 de julio You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Divide una de las mejores películas jamás hechas. Haven't any fun yet? Tom Cruise Top Gun Maverick clasificada PG-13 Mi gente hay una mejor opción de servicio móvil ustedes merecen lo mejor merecen Xfinity Mobile en el network 5G más confiable en todo el país además unlimited por solo 30 dólares al mes por línea al obtener 4 líneas Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy se aplican restricciones requiere Xfinity Internet equipo impuestos y cargos extra precios sujetos a cambios velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso más confiables según el informe de Rootmatrix US resultados varían no supone respaldo At JCPenney's 4th of July sale it's all stars stripes and savings enjoy up to 50% off select furniture mattresses and window coverings plus shop thousands of doorbusters across the store or use your coupon for additional savings take advantage of extended store hours Friday and Saturday it's time to refresh your star-spangled manner shopping is back JCPenney offers N7-4 exclusions apply doorbusters excluded from coupons see jcp.com for details si te quedaste hasta tarde Wendy's te recompensa te tocó estudiar o trabajar una deliciosa Baconator te espera no importa lo tarde que sea pasa por Wendy's y disfruta cualquiera de tus favoritos elige bien elige Wendy's tarde en la noche el horario puede variar en Wendy's participantes RV camping with Harvest Hosts is more than just a place to park overnight it's the time your kids got to feed goats at a dairy farm or it's that sunrise when you woke up to deer right outside your RV window get unlimited stays at over 3,000 unique locations for $99 a year with no camping fees Harvest Hosts unique RV camping at wineries, farms breweries, museums and other incredible places visit HarvestHosts.com use promo code radio and get 20% off today The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles Here's an iHeartRadio podcast preview Some say they are the eternal mortal enemy of mankind Others say they're so similar to us that we can befriend them Like us they're born and they die Like us they fall in love marry have children and like us they hate and fight and destroy But truth be told they're nothing like us They are powerful and ancient and they exist right alongside us in their own dimensions their own tribes and their own kingdoms Billions of people throughout history and across continents have believed in these creatures hidden from our human eyes invisible but as real as the smokeless flames that they're created out of The Djinn My name is Rabia Chaudhry I'm an attorney New York Times best-selling author and producer and co-host of the popular criminal justice podcast Undisclosed But I'm also someone who grew up in a culture rich with the legends and stories about the Djinn swapping Djinn stories like other kids swap ghost stories both terrified and in awe of them and that's why I will be your guide into the world of the Hidden Djinn a new podcast exploring the centuries of tales tradition and belief about these supernatural beings created and written by me and executive produced by Aaron Manke from the hit podcast Lore The Hidden Djinn will take you on a journey into a world that few of us may be aware of but one that has existed since the dawn of time The Hidden Djinn Once worshipped and always feared Join me to find out why Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one app Enrique Santos tiene los boletos para el Durini Festival presentado por Zion y Lennox 4 de Julio en Wynwood Gana los tuyos a las y cuarenta de esta hora en tu noventa y cuatro nueve Enrique Santos te trae otro estreno mundial viernes de música nueva y llegó lo más reciente de J Balvin man yes el negocio socio junto a Ryan Castro esto se llama nivel de perreo y la escuchas right now en el show de Enrique Santos aquí en tu noventa y cuatro nueve baby si estoy loco por tenerte Enrique quédate en donde está la música y el entretenimiento y yo te habla el Alfie quédate aquí con Enrique Santos Hola soy Victoria Salinas FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience la temporada de huracanes ya empezó lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe retire los desechos de los drenajes y desagües visite floodsmart.gov diagonal es diagonal set y listo punto go para aprender más famu mary educa las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la florida escucha consejos de líderes de la comunidad podcast y mira video cast conoce los hechos sigue en las redes el foro de radio mary tome el curso y el examen básico educativo gratis encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana visita mmerrry.famu.edu mmerrry.famu.edu únete a la conversación mary edúcate aprende este 4 de julio be where you belong make us proud apúrate let's go touchdown y vive una de las mejores películas jamás hecha having any fun yet tom cruise top gun maverick clasificada pg-13 rv camping with harvest hosts is more than just a place to park overnight it's the time your kids got to feed goats at a dairy farm or it's that sunrise when you woke up to deer right outside your rv window get unlimited stays at over 3,000 unique locations for $99 a year with no camping fees harvest hosts unique rv camping at wineries, farms, breweries, museums and other incredible places visit harvesthosts.com use promo code radio and get 20% off today soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos y no pretendemos hablar español lo hablamos nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente empezando con la investigación inicial el monitoreo de su tratamiento médico la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999 y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach En Deniz, estamos abiertos a hacer que tus sueños más dulces de pancakes se hagan realidad presentamos los nuevos Shortberry Dream Cakes despierta con unos buttermilk pancakes cubiertos con crema de vainilla fresas frescas, trozos de galleta de mantequilla y glaseado de fresa de eso están hechos los sueños esta nueva creación viene a ti gracias a nuestros social stars Kels Wright y Mitch Robinson los nuevos Shortberry Dream Cakes, solo en Deniz visítanos o pídelos en línea en deniz.com solo por tiempo limitado precio y participación podrían variar 4 de july celebración Monday, July 4th, from 5pm to 9.30pm on East Atlantic Avenue and A1A It's 50 years of tradition in downtown Delray Beach including Delray's 60 foot flag raising ceremony complete with honor guard food trucks, live music, vendors and much more baby And let's not forget their world-famous Zambelli Fireworks Show at 9 p.m. Plus, stop by the Real Radio booth and sign our 10-foot-tall greeting card that we'll be sending to the troops in honor of all they do to keep us safe. It's the Delray Beach 4th of July Celebration, powered by Robes Law Group. Get all the details at realradio921.com. Make your garden twice as big this summer and get twice the harvest. Right now, get two Bonnie Plants 2.32-quart vegetable and herb plants for only $10. They're ready-to-grow starter plants, make growing vegetables and herbs at home easier than ever before. Make your garden twice as big this summer and enjoy home-grown fresh vegetables and herbs with Bonnie Plants. Two for just $10. Feels like 4th of July savings at The Home Depot. How doers get more done. Selection varies by store, in-store only, not available offshore or Alaska. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app, and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. Amazon Fire TV supports iHeartRadio with a beautiful big screen display while you enjoy your favorite music, radio stations, and podcasts. Make sure you link your iHeartRadio account and use voice controls for easy navigation between content on iHeartRadio. iHeartRadio on the big screen is easy to control from the remote or with voice controls, and it provides large cover art on the screen and can sync with your iHeartRadio account for seamless listening between your devices. Your iHeartRadio music, radio stations, and podcasts, now on your big screen TV with Amazon Fire TV and the Fire Cube. Check it out for free now, iHeartRadio. Anywhere you want to listen, iHeartRadio is there. iHeartRadio. Phone. Way to pass for the phone. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Fin de semana del 4 de julio, 4 de july, celebrando la independencia de los Estados Unidos, y hay muchas festividades, muchas personas están bebiendo, y algunas personas, la gran mayoría de las personas en nuestro condado se portan muy bien, pero hay algunas personas a veces que se pasan. Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de la Policía del Condado de Miami. Dade Álvaro, welcome. Always good to see you. Enrique, how are you? I'm doing good. You're looking, you're looking always younger every day. Oye, de la pandemia nos hemos estado acá. Yes. Increíble que van dos años. Porque no has querido venir. Porque no son dos años y no es bueno que no has podido estar acá. No has podido venir, quizás. Pero siempre, siempre la energía aquí en este estudio, impresionante, se pasa rico. It's always fun to be here. And thank you, brother. Always fun and good to see you. So, este fin de semana, 4 de julio, ¿qué le recomiendas a los residentes del condado? Mira, tienes razón. Es un día festivo, es un día de pasarlo bonito, es un día de pasarlo con la familia, descansar un poco el trabajo, tienes un día libre, te apagado, perfecto, todo bonito, pero con eso siempre viene la comida, y la comida viene el alcohol. Entonces, ahí es donde uno tiene que enfocarse. Vas a tomar, van a estar tomando, si es en un barco, si es en un bote, no puedes estar navegando y tomando. Combina bien las cosas. Si te vas a comer un bistec, que sea con un merlot, lo vas a acompañar. Pues, claro, bueno, depende. Un hot dog, una cerveza. A veces tiene razón, una hamburguesa, una con una cerveza. Hay que combinar bien la comida. Pero todo eso en tu casa, si vas a estar viviendo, no te montes en un carro. Es tan fácil evitar accidentes, DUIs y dolores de cabezas. Y eso es lo que queremos evitar, un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estás festejando con la familia, en un barbecue, en la piscina, todo el mundo la pasa bonito, la pasas el día entero en el sol, no te das cuenta que estás un poquito embriagado bajo el efecto del alcohol. Y cuando agarras las llaves, te vas para la casa y después te enteras, ni que Dios lo quiera, después te enteras que el tío, el primo, se estrelló o quizás mató a una persona. Y ya la vida se le cambió por completo, tanto la víctima como él, o él mismo se mata. Entonces, ¿para qué terminar con tragedia? Vamos a pasarlo bonito, vamos a disfrutar lo que tenemos, porque donde vivimos es donde todo el mundo viene de vacacionar, ¿no? Y eso es un lujo y es un privilegio que tenemos, una bendición que vivimos aquí en Miami. Así es. Y es tan fácil evitar este tipo de cosas. Tenemos los ride shares, están los taxis, y todos nuestros tíos y tías y abuelos dicen lo mismo. No, yo estoy bien, yo me doy un par de cervezas nada más, yo manejo mejor. Eso lo aguanto yo, eso eres tú que eres novato, pero yo aguanto, llevo tiempo y aguanto. Desafortunadamente, escuchamos eso con mucha frecuencia y después, como dice Álvaro, algunos de estos casos desafortunadamente terminen que traer. La sangre viene en la lágrima de sangre y no queremos que sea eso, vamos a pasarlo bonito. Organízate. Y más en las aguas, ¿no? Claro. Ten mucho cuidado. Designated driver, designated captain también si vas a estar en las embarcaciones. Y más en el agua, hasta la marea, hasta el sol que te está dando, te das una cerveza y a veces, te das dos cervezas, es como a veces, debido al calor y demás, es como haberte tomado tres o cuatro. Y como todos los años, van a estar nuestras unidades marinas, van a estar allá juntas con la ciudad de Miami, la de Key Biscayne, la de Coral Gables, la de Coast Guard. Van a estar estachichando gente este fin de semana. Todo el mundo va a estar allá, pero obviamente, para que todo el mundo, asegurando que todo el mundo se porte bien, para que así la podamos pasar bonito. No queremos que termine en tragedia. Así es. Y ensachichando a aquellos que no se están portando bien. Bueno, si rompes la ley, hay consecuencias. Claro, claro. Hay consecuencias. Yo creo que Harold tiene un bote, ¿no? Me dijo que me dio 46 pies. Él tiene una balsa. Me dijo que tenía una balsa que le dice que es un bote, pero es una balsa. Me dijo que tenía Capitán. Capitán. Capitán Morgan lo que tiene ahí, pero no tiene Capitán. Me equivoqué, me equivoqué. Están hablando mucho ya. We love you, Harold. He's a responsible voter. Álvaro Zabaleta, thank you so much. But you can follow the Miami-Dade Police Department on Instagram. At Miami-Dade PD. At Miami-Dade PD. At Miami-Dade PD. Thank you, Álvaro. Un abrazo. Happy 4th of July, everybody. Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hey, hey, what's up? It's the Kid Romeo, y estás escuchando a mi pana, Enrique Santos. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite floodsmart.gov, diagonal es, diagonal set, y listo.gov para aprender más. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts, y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu. M-M-E-R-R-Y.f-A-M-U.edu. Únete a la conversación. Mary educa. Aprende. Habla. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. How do you make a radio ad for an 8K TV that conveys the feeling of 33 million pixels with over a billion shades of color hitting your eyeballs? This is the best we can do. Samsung Neo QLED 8K, unreasonably good. Todo me pasa mal. ¿Pero qué pasó con eso del diente? Se está desbaratando. ¿Cómo? Se me han caído ya dos dientes. Se han caído dos dientes, Gloria. Adelante. Ay, ¿qué puedo hacer? Porque a mí se me está cayendo, perro. Cosa. ¿Qué? ¿La qué? ¿Qué se te está cayendo, Gloria? El... Aaron, llávate a la grúa que tú que tienes miembro de la AAA para que vayan a recogerle el b***o a Gloria. Quédate ahí, Gloria, quédate ahí. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Schussman News. Happy Fourth of July weekend, everybody. Yes, haz grande tu celebración del 4 de julio con ahorros en lo que necesitas para tu barbecue de verano. Ahora hay marcas como Next Grill y Traeger. Siente los ahorros el 4 de julio en The Home Depot. Haz más, logras más. Enrique. Buenos días, Enrique. Estoy escuchando su programa. Me encanta mucho. Me encanta lo que tú haces. Animando a la gente con todas esas músicas buenas que pones ahí. El show de Enrique Santo. Hola, soy Victoria Salinas, FEMA's Acting Deputy Administrator for Resilience. La temporada de huracanes ya empezó, lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad. Usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente. Guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro. Levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe. Retire los desechos de los drenajes y desagües. Visite floodsmart.gov diagonal es diagonal set y listo.gov para aprender más. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Abre. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown. Divide una de las mejores películas jamás hechas. Haven't any fun yet? Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13. Imagínate una Chevy Silverado con amortiguadores Multimatic DSS-B, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero. ¿Cuál es esa Silverado? Ponte troca. Es la primera Silverado CR-2 en la historia. Y ya está aquí. Si te quedaste hasta tarde, Wendy's te recompensa. ¿Te tocó estudiar o trabajar? Una deliciosa Baconator te espera. No importa lo tarde que sea. Pasa por Wendy's y disfruta cualquiera de tus favoritos. Elige bien. Elige Wendy's tarde en la noche. El horario puede variar en Wendy's Participantes. Esos chicos que te permiten campar en su grado de oranjo. ¿Por qué? Or the couple you met at the brewery, who you're still friends with today. de doorbusters across the store or use your coupon for additional savings take advantage of extended store hours friday and saturday it's time to refresh your star spangled manner shopping is back jc penny offers n74 exclusions apply doorbusters excluded from coupons see jcp.com for details escuchando a enrique santo hola soy victoria salinas fema's acting deputy administrator for resilience la temporada de huracanes ya empezó lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe retire los desechos de los trenajes y desagües visite flood smart.gov diagonal es diagonal set y listo.gov para aprender más tamu mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la florida escucha consejos de líderes de la comunidad podcast y mira videocasts conoce los hechos sigue en las redes el foro de radio mary tome el curso y el examen básico educativo gratis encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana visita mmerry punto f a m u punto edu mmerry punto f a m u punto edu únete a la conversación mary edúcate aprende este 4 de julio no te pierdas la película del verano are you ready damn right top gun maverick es una de las mejores películas jamás hecha disfrútala en la pantalla más grande que puedas you got yourself a deal tom cruise top gun maverick clasificada pg-13 rv camping with harvest hosts is more than just a place to park overnight it's the time your kids got to feed goats at a dairy farm or it's that sunrise when you woke up to deer right outside your rv window get unlimited stays at over 3,000 unique locations for $99 a year with no camping fees harvest hosts unique rv camping at wineries farms breweries museums and other incredible places visit harvesthosts.com use promo code radio and get 20% off today geico asks how would you love a chance to save some money on insurance of course you would and when it comes to great rates on insurance geico can help like with insurance for your car truck motorcycle boat and rv even help with homeowners or renters coverage plus add an easy to use mobile app available 24-hour roadside assistance and more and geico is an easy choice switch today and see all the ways you could save it's easy simply go to geico.com or contact your local agent today why choose proven quality sleep from sleep number because our sleep number 360 smart bed is really smart it senses your movement and automatically adjust to help keep you both comfortable plus it's temperature balancing so you stay cool it's even smart enough to know exactly how long how well and when you slept and to help you get almost 30 minutes more restful sleep per night sleep number takes care of the science all you have to do is sleep don't miss our 4th of july special the queen sleep number 360 c2 smart bed is only $8.99 plus free home delivery when you add a base ends monday to learn more go to sleepnumber.com apúrate a la venta del 4 de julio de mattress firm obtén una cama king a precio queen o una queen a precio twin y ahorra hasta $500 en sealy además obtén una base ajustable gratis con compras elegibles de sealy un valor de hasta $499 o compra temperpedic el colchón más recomendado de américa ahorra $500 en todos los colchones temper breeze y obtén un regalo instantáneo de $300 en accesorios para dormir solo en mattress firm se aplica en restricciones para más detalles consulta en la tienda o en mattressfirm.com at boost mobile you get the power of the iphone se when you switch which means the power to stream your favorite shows download all the music the power to facetime your ex it's over stop calling me on second thought don't call your ex switch now and get an iphone se for $0 all on one of america's largest 5g networks more power to save boost mobile free phone limited to new customers and one per line excluding tax additional restrictions apply 5g not available everywhere see boost mobile dot com for details and stop calling your ex she doesn't want to hear from you anymore the free iheart radio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles here's an iheart radio podcast preview put your headphones on and listen closely because you are about to hear the first ever 3d Halloween 13 days of halloween abandon all hope ye who enter here just kidding a remote hotel this my friend is hawthorn manor i am its caretaker the caretaker if you wish the most unusual guests they sound like someone you trust no sweetie don't touch it don't look at it after he comes one who is more powerful than i he will baptize you with the holy spirit and fire a tour guide that can't be trusted was it luck or fates that placed you here we'll never know and the newest arrival is you why are you here again i know you you have found me when so many of all have failed starring keegan michael key as the caretaker please make yourself at home after all this is it produced in three-dimensional binaural audio to place you right in the center of the story in ways you'll have to hear to believe for full exposure listen with headphones or airpods welcome to the first ever 3d halloween podcast you bring the headphones we'll bring the terror listen and follow this podcast for free on the iheart radio app number one for music radio and podcasts all in one app turn 249 número uno para este hoy mira ustedes son como mi teacher de español porque hace unos minutos yo estaba diciendo que yo no sé cómo decir en español fireworks y alguien ya me mandó un mensaje en mi instagram explicando fireworks se dice en juegos artificiales en marine espérate fuego artificiales fuego artificiales ah bueno hola soy victoria salinas fema's acting deputy administrator for resilience la temporada de huracanes ya empezó lo cual aumenta los riesgos de inundaciones en su comunidad usted se puede preparar a poco o ningún costo haciendo lo siguiente guarde los documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en un lugar seguro levante del suelo los artículos que no quiere que se dañe retire los desechos de los drenajes y desagües visite flood smart punto go diagonal es diagonal set y listo punto go para aprender más famu mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la florida escucha consejos de líderes de la comunidad podcast y mira videocasts conoce los hechos sigue en las redes el foro de radio mary tome el curso y el examen básico educativo gratis encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana visita mmerry punto f a m u punto edu mmerry punto f a m u punto edu únete a la conversación mary edúcate aprende habla vende tu auto por efectivo hoy si tiene un automóvil camioneta o suv antiguo del que quiere deshacerte lkq pick your part le pagará mucho para ellos incluso los recogemos llama al 1-800-962-cars para obtener una cotización gratuita y sin obligación lkq pick your part hace fácil recibir su pago tu vehículo ha estado en un choque no hay problema llama al 1-800-962-cars caída o deshacerte tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos y no pretendemos hablar español lo hablamos nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente empezando con la investigación inicial el monitoreo de su tratamiento médico la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999 y recuerde después de un accidente no pierda tiempo y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law oficinas en Broward y Palm Beach Este 4 de Julio no te pierdas la película del verano Are you ready? Damn right Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha disfrútala en la pantalla más grande que puedas You got yourself a deal Tom Cruise Top Gun Maverick Clasificada PG-13 RV camping with Harvest Hosts is more than just a place to park overnight it's the time your kids got to feed goats at a dairy farm or it's that sunrise when you woke up to deer right outside your RV window get unlimited stays at over 3,000 unique locations for $99 a year with no camping fees Harvest Hosts unique RV camping at wineries, farms, breweries, museums and other incredible places visit HarvestHosts.com use promo code radio and get 20% off today Sky King fireworks in Fort St. Lucie on US-1 West Palm Beach on Military Trail and it's Stewart on US-1 has buy one, get one on all fireworks with the largest selection of buy one, get twos Sky King fireworks has the largest selection of the loudest, biggest, brightest and safest fireworks with a no-done guarantee Sky King fireworks has buy one, get one on all fireworks in the store and the largest selection of buy one, get twos nobody beats the king for easy directions visit skykickfireworks.com En Deniz, estamos abiertos a hacer que tus sueños más dulces de pancakes se hagan realidad presentamos los nuevos Shortberry Dream Cakes despierta con unos buttermilk pancakes cubiertos con crema de vainilla fresas frescas, trozos de galleta de mantequilla y glaseado de fresa de eso están hechos los sueños esta nueva creación viene a ti gracias a nuestros social stars Kels Wright y Mitch Robinson los nuevos Shortberry Dream Cakes solo en Deniz visita nuestros videos en línea en deniz.com solo por tiempo limitado precio y participación podrían variar At JCPenney's 4th of July sale it's all stars, stripes and savings enjoy up to 50% off select furniture, mattresses and window coverings plus shop thousands of doorbusters across the store or use your coupon for additional savings take advantage of extended store hours Friday and Saturday it's time to refresh your star-spangled manner shopping is back JCPenney offers N7-4, exclusions apply doorbusters excluded from coupons see jcp.com for details Switching and saving with GEICO is easy so you're free to ponder life's big questions like why do people say it goes without saying and then say it anyway I mean, if it really goes without saying you should instead not say it and just give a knowing look well, folks, it goes without saying uh, what does? the thing that I'm not gonna say okay okay